bien hola qué tal hace unos días hablábamos de que una noticia donde supuestamente florentino le gustaba mucho y le sigue gustando de élite y sigue estando bastante interesado en este jugador que juega en la juventus como bien sabemos y bueno según en la página o medio calcio mercato que es una página especializada en fichajes de la liga de la italiana tanto ventas como compras pues aquí según esta noticia repito el florentino quiere conseguir a este jugador de élite pero con intercambios no con dinero quiere intercambiar a de élite por hazard y jovic según este medio y que también bueno estarían dispuestos a hablar por asensio también esto lo que dice este medio que quieren eso utilizar a jovic y a hazard para ese intercambio con de élite bueno entre hazard y jovic entre los dos a lo mejor son 40 40 45 millones o 40 como mucho como mucho 50 millones entre los dos actualmente entonces de élite ahora mismo su valor son 70 millones contrato todo 2024 es verdad que no está en su mejor momento pero bueno tampoco está haciéndolo mal entonces para mí se me hace un poco corto deja java arriba decir hazard y jovic también dicen de incluir a asensio tres jugadores por uno ahí sí que me concuerda si son esos tres sí que me concuerda en un intercambio pero me parece mucho para de élite que al final se vendría siendo suplente entonces la verdad que jovic hazard y asensio no son mucha cosa con lo que están demostrando en el real madrid pero tres jugadores por uno que viene a ser suplente desde el principio me parece demasiado yo de élite sinceramente lo veo complicado por el precio que va a pedir la juventus y repito si viene va a ser suplente porque con alaba de militao pues ahora mismo poco hay que hacer entonces un intercambio si es jovic y hazard me vale porque al final me puede valer porque al final son dos jugadores que no tienen mucho espacio lo que pasa es que nos quitamos dos jugadores de arriba de delanteros por un central a no ser que te traigas a mapey a otro vale pero entonces cuidado porque te quedas un poco corto a un mejor en ataque luego entonces tiene sus luces y sombras esta noticia